Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld aquí en la base de la reina Hany de la reina golpeada Hany, que tuvo aquí una bronca con Rada que por cierto, ya le dije en el anterior capítulo, pero el capítulo se emite hoy, cuando estoy grabando todo esto que por cierto, vaya, tenéis liada los que seáis de Madrid y del centro de España la que tenéis liada con la Filomena, con la Tormenta, todo puesto aquí las noticias en silencio en la pantalla de donde tengo también el grabador y demás y hostias, está gorda, está gorda la que se ha liado bueno, a lo que vamos, al capítulo de Ringworld de hoy lo primero, ya me acordé, por fin me acordé, de meter el terraforming ya metí el terraforming, el mod se llama Buildable Terrain hostia, pues no me acuerdo cómo se llamaba, tú dónde podía ver yo ahora aquí los mods no me acuerdo dónde podía verlos ajuste de mod, bueno, claro, pero es solo ajuste los que se puedan ajustar, los que no, no bueno, se llama Buildable Terrain, si no me equivoco, V1 ese es el mod metido, ahora vamos a probarlo, a ver si eso funciona, que todavía no lo he llegado ni a probar entonces, a ver, tierra, tierra, normal y corriente vamos a poner aquí tierra, normal y corriente para terminar luego de poner aquí el suelo este de Tiled Soil para los cultivos y por fin vamos a quitar todo esto, al igual que todo esto mira, aquí de momento a ti te voy cancelando suelos, suelos, suelos suelos, levantar suelo todo esto de aquí, lo quitamos a tomar por saco estas placas así que tenemos, que ahí vamos a poner tierra más trabajo de construcción, pues sí, más trabajo de construcción pero de principio puede salirnos bien la cosa y lo siguiente, vamos a poner todo de tierra también con el terraforming todo esto de aquí, todo este barro de aquí pero todo entero, no me cortaron pelo todo este barro de aquí lo ponemos de tierra normal y corriente en la que lo vamos a poder construir, poner suelos y lo que nos apetezca, así que todo esto deja de ser barro todo esto de aquí, tres cuartos de lo mismo esto de aquí también es barro, tú también, tú también vosotros de aquí también vosotros dos de aquí también y creo que ya, bueno, por si acaso este poquito de aquí lo ponemos también de tierra que van a tardar un poquitito más todo esto que nos va a convertir en suelo de tierra normal y corriente para poder hacer nuestros huertos al final sí que vamos a hacer aquí todos nuestros huertos al igual que tierra pantanos o no, tierra normal toda esta zona de aquí lo mismo la vamos a convertir en tierra normal porque vamos a hacer ahí unos pequeños changers unos pequeños cambios y poner también unos pequeños huertos pequeños, siempre pequeños por aquí, todo esto por aquí hasta el mismo borde de estos huertos de aquí abajo lo mismo, luego pondré suelos a lo mejor de baldosa y cosas así pero de principio mira, vamos a poner el suelo de tierra anda, no tenemos curro aquí ahora que lo estoy viendo anda, no tenemos curro aquí pero bien, vamos a poner todo eso por ahí luego por donde tendremos suelos de baldosa por aquí, por aquí, por aquí por aquí y seguramente ponga por aquí algunos huertos ponga por aquí algunos otros pequeños huertos de otras cosillas no sé exactamente de qué ni de qué tamaño ni cómo si pondremos por ahí algún que otro huertecillo cuando me termine de cerrar todo esto que no le queda ya nada le quitaremos todo esto de aquí y estos huertos de aquí dentro van a empezar a desaparecer vamos a empezar a ordenar un poquito toda esta zona interior ponerles caminos lo dicho de baldosas tenemos muchísimas baldosas de caliza pues seguramente pongamos todos los suelos de por aquí de caliza y había que ir planteando que esto sí que también es bastante importante ir planteando el tema de la electricidad el tema del producto de energía eléctrica el producto la producción de energía eléctrica porque estamos a la baja esto que no tira casi nada el molino que no está tirando casi nada cada vez tenemos más cosas eléctricas mirar que hemos apagado alguna que otra cosilla porque más o menos el tener esto a menos 9 grados hace que el consumo no tendría que ser alto tendría que ser bajo continuamente suele estar en bajo pero claro tenemos ahora mismo en los exteriores 39 grados vaya lo hay calor de mis huevos pues está tirando esto como puede así que habría que volver a encender este o subir la temperatura de los otros uno de los dos voy a poner estos a menos 19 a ver si conseguimos que se mantenga la temperatura va a seguir siendo el consumo alto fijaros 1000 vatios 1000 vatios que se dice pronto así que no creo que dé la electricidad no va a dar la electricidad pero bueno no tenemos no podemos dejar que se estropee la comida no podemos dejar que se estropee la comida que eso sí que va a ser malo luego las defensas seguramente haga lo que os dije sacaré por aquí algún camino pues seguramente todo esto para poner aquí un punto de defensa por aquí otro punto de defensa por aquí ir a otro punto de defensa esto quedará cerrado pues por aquí por aquí más o menos por aquí por aquí con una entrada por aquí torretas por este lado torretas por este otro lado no sé más o menos es la idea así muy generalista que tengo de ello pues torretas que intentar investigar torretas más modernas más ya que tenemos el el vanílez tenemos cosas muy interesantes ¿dónde estaban? en vaníelas bandez creo que era furniture ropa casual tactical grenades no sentry gun tampoco coño si si es que sé que lo lo he estado viendo pero no me acuerdo dónde estaba ojo que ha sonado algo que ha sonado sean te psíquico mujer todos con las mujeres sonríen de felicidad oye pues me alegro que nunca os viene mal una cosilla así bueno por lo que estaba diciendo que en investigación que tengo que ir a mirar a mirar las torretas porque tenemos torretas mejores que esas son las que vienen básicas en el juego y tal pero sé que las hay mejores entonces por cierto ah que han terminado de investigar uh han terminado de investigar y no me he enterado porque estaba viendo aquí a Benico hace nada hace un ratito no están investigando están investigando ya me parece a mí que estamos con la siembra de árboles que quería poner árboles por ahí dentro vale eso por un lado por otro lado lo dicho lo de las torretas las defensas hay que mirar a ver hacer las defensas camas hospitalarias también sería algo interesante pero dónde estaban las torretas props no no tiene que estar aquí en el vanilla este no sé quién ha salido por completo ha salto por ahí un mensajito voy a darle al pause que va a ser mejor gas extractor no es para extraer el gas no no sprinkler no sé ni que es un sprinkler water fierce tal 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 ni idea no yo quería ver las torretas a ver misil turret rocket turret no algo así tampoco es lo que busco pero sí por aquí tienen que estar entonces artillería sentry guns tactical grenades gun power estas son las armas mira de leve bajo que nos estamos encontrando en los atacantes así que nada eso no me interesaría de momento ropa casual ropa de trabajo coño pues dónde están avances camuflaje militar ropa formal es que seguramente estoy pasando el ratón por encima y no lo estoy ni viendo pero yo quiero esas torretas que es que no sé dónde están ahora pero quiero esas torretas estas que son estas bueno estas son defensas la defensa está en el suelo y cuando se acercan sube para arriba la barrera nuclear power esto pues es muy interesante también energía nuclear tenemos espacio además para todo este tipo de cosas por aquí por eso he hecho una base tan grande esta vez lo de los hologramas mola un puñado mola un puñado eso lo he visto solamente en foto pero mola un puñado habría que ir también a hacer ese tipo de cosas mobiliario mobiliario curtido de cuero chaleco al colchado y gambesón monumentos rugs no encuentro las torretas que busco y me da un poco por saco porque quería ir a investigar ese tipo de torretas que son las torretas que se esconden en el suelo están aquí que no se ven están escondidas en el suelo y cuando se acercan los enemigos suben para arriba y arre bueno que se nos ha domesticado un erizo ha tomado por culo el erizo hacemos filetes mirenlo tenemos ahí a ver lo siento pero a este sí que le voy a poner yo el nombre a este le voy a poner yo el nombre y os lo imagináis pero este este erizo va a tener un poco el copyright y se va a llamar sonic es que le viene el nombre le viene el nombre a sonic ojo que tenemos por aquí la mofeta esta el badger cerca ¿tenemos algún otro depredador? es el único en todo el mapa y por aquí tiene más que de sobra de comida brote de ambrosía ¿otro? vale, vale, vale pues habrá que negociar con la ambrosía así que un área un área de cultivo esto lo ponemos por aquí por aquí por aquí por ahí se sigue uniendo por aquí también por aquí también y si lo bajo por aquí por aquí y por allá luego crecerá seguramente oh, esto ya se convierte luego en dos por aquí lo uno todo esto lo bajamos un poquito más esto se viene por acá y por acá y tenemos todos los brotes ole y a este le vamos a decir que no permitan la siembra pero cuando esté para recoger sí que van a venir a recogerlo por cierto, está lejísimos comparado con los otros que teníamos ya por ejemplo, en este ya no queda nada así que lo suprimimos el de aquí abajo creo que también lo suprimimos ya, ¿verdad? sí, quedó suprimido ¿está dormida o muerta? estará dormida bueno, pues eso ya vendrán a recogerlo pasa que está muy, muy lejos no me gusta que esté tan lejos para que hacemos dinero con ello para que insisto tan lejos no me gusta nada, suprimir se acabó nada, está muy lejos para llegar hasta ello y no se extrañe que nos pille cualquier ataque en cualquier momento vale, Hany construyendo por aquí la tierra grande, Hany ¿habéis terminado entonces los muros? no, pero les era más fácil hacer la tierra da igual, hace falta hacerlo así que como hace falta hacerlo no le pienso decir nada no le pienso decir nada porque nos viene muy bien que se ponga Hany con todo tipo de cosas por fin quitamos el barro a tomar por culo el barro ojo, mirad el trozo de chatarra es como un metálico qué guapo se ve me gusta vale, por cierto tenemos por aquí lugares para dormir tenemos más animalillos así que más lugares para dormir y seguramente sea un algún que otro animal pongo ahí otro más por si acaso uno para el conejo y otro para Sonic que tenemos a Sonic el erizo que vamos a diseñar la obediencia ¿por qué? ¿por qué no? vale, se me está haciendo también todo esto Hany es que va toda leche es una crack es una crack Hany ¿dónde está Sonic? por cierto animales oh, mira ya venía a dormir en cuanto le he puesto una camita ya sabe dónde tenía que venir a dormir fantástico pues disfruta de tu nueva cama Sonic aunque parece tiene más picos ni torrinco que de erizo pero bueno es un erizo vale, Ghost echando ya una manita también por aquí con lo de los suelos fantástico fantástico porque vamos a terminar luego en nada en hacer los Tiled Soil y si me fallan en esto no me importa lo que no sé si suben construcción o no creo que no a ver hasta dónde se vienen se vienen por aquí oh, se viene por los componentes que estamos mirando ¿verdad? sí, fantástico fantástico porque faltan nos hacían faltan nos hacían esos componentes y tendríamos que tener más ¿dónde están? oh, los han utilizado ya para las mesas lo malo es que Ghost puede fallar al hacer las mesas eso es lo que no me gusta vale, nos faltaría meterle ahí ¿quién está con la limpieza? Smith tú mismo no tenemos madera ¿qué me estás contando? que andamos sin madera en estas fechas ya estamos sin madera mira, talar desde esta esquina para abajo tú, 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 tú todo a tomar por culo todo lo que salga que va a ser una buena cantidad de madera a talarla vale, Sutton por aquí arriba sacando más componentes habría que sacar también estos de aquí arriba ya que los tenemos no muy lejanos también habría que ir a por ellos por ahí veo oro pero el oro de momento no me interesa por aquí ya estaban marcados estos otros también por aquí tenemos un buen grupo de componentes a recoger que seguramente llegue a estos interiores por aquí tres cuartos de lo mismo estos son para recoger vamos a ir acumulando esos componentes que nos hacen falta para las construcciones de cosas varias estos tan pocos que estén excesivamente lejanos veníamos a por a por la ambrosía para esta zona así que si podemos ir a por la ambrosía también a por componentes estos de aquí abajo no me gustan esos de ahí abajo con tanto nos cojamos mejor no vaya a venir un ataque que están viniendo por estos sitios por aquí nada por aquí nada se nos hace de noche se nos está haciendo de noche vale pero me los ha ganado toda leche mirad ya vienen por aquí los el asno viene retortido y se los lleva fantástico vale 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 van a buen ritmo van a buen ritmo corazón menor de smith que te pasa smith espérate lo tengo todo demasiado rápido smith caer podrido observado no tendría por qué si no entras aquí no tendría por qué para qué estar entrando a limpiar aquí el tío que es que me lo estoy viendo venir estar entrando a limpiar ahí el tío que no debiese de para mantener limpia la era y es lo que hay vale ya traen madera alguien smith smith estás por aquí despierto ya tenemos madera vente por favor ahora abastecer eso de leña porque nos vamos a quedar sin electricidad en menos de lo que encanta un gallo en menos de lo que encanta un gallo venga darle ahí un poquito de leña a todo eso claro es que estamos gastando un montón de leña para otro tipo de cosas está haciendo aquí por ejemplo la cama honey esto está para desmontar esto la vamos a poner de momento como uso médico ya la pondremos para prisiones en su momento pero de momento va a ser uso médico lo habría que ir desmontando todo esto y nada que honey va a seguir ahora durante la noche poniendo aquí toda la tierra bien porque así planteo los nuevos huertos bueno aquí aquí o aquí donde le apetezca empiezas por aquí pues por aquí encima es que van todos rápido la ponemos ahí pim pam pim pam todos rápidos sin problema ropa andrajosa de soto ni rara que tenéis andrajoso por curiosidad la cama no el delantal de tela pues quitaros el delantal hombre si es que se lo voy a quitar y se lo van a volver a poner y el otro era soton que es lo mismo el delantal ¿verdad? y el pantalón también al 42 pues a lo mejor habría que hacer algún que otro pantaloncillo ¿vale? que me decís lo tienes apagado y esto no te va a hacer lo sé lo sé que no me va a hacer pantalones u otras cosas pero vamos a poner cinco pantalones todos tienen sus chaqueticas una camisa más tampoco estaría mal lo que nos faltaría es matar más animalillos para ello vi por aquí antes un grupo de jabalís eso es estos jabalís que guapos con los colmillos como mola el vanilla los expandes de animales se ven mucho mejor que los jabalís del juego personalmente se ven mucho mejor pues no estaría de más Hany tú que disparas relativamente bien vamos a molestarte un poquito vamos a ver si nos traes un poquito de carne déjatelo de la construcción durante un ratito y nos vamos a ir a cazar vamos a ver si podemos coger uno de estos jabalís sin alterar a todos que eso va a ser lo importante ¿dónde te llega el arma? vale tiene que ser por aquí más o menos ir ahí y vamos a molestarlos mientras duermen qué malos somos les despertamos pero no les acertamos pero Hany amiga mía voy a bajar la velocidad igualmente que seguro que se van a volver locos y la voy a liar no acierta ninguno pero vienen como muy enfilados a nosotros vale han quedado por ahí un par de ellos heridos ven Hany por aquí dale a este por ejemplo como chilla el pobre cerdo me da igual a cualquiera de ellos porque los que dejemos heridos luego pueden morir venga vamos Hany vamos Hany que necesitamos carne para nuestras comidas vamos a ir dándole a todos un poquillo porque este como ha quedado en 9 horas va a morir perfecto pues este lo vamos a poner este otro ¿cuánto va a morir? también en 9 horas en caza más que nada porque luego los recojan este está muy bien de salud este en 18 horas había otro por aquí arriba bien bien bueno pues estos están como más cercanos así que Hany tú dejarlos ahí a todos heridos que ya vendremos a recogerlos no tenemos problema los que queden muy heridos los ponemos en caza vale ¿cómo está este herido? morirían 6 horas para cazar Hany tranquila que tenemos más fiesta para ti ahora toca a este otro uh le he perdido el tiro vale por aquí tenemos por ejemplo este ahora que le aciertes ese es el tema oh qué bueno qué tiro le ha metido ahí más bien dado a ver Hany por aquí teníamos uno también que no está herido la caza al jabalí la caza al jabalí muy bien Hany ¿cómo estás de humor? bueno está bastante bien de humor todavía no huyáis que vamos a dar caza queréis o no queremos cerdo para comer vale otro más herido ¿cómo está este de herido? en 19 horas cazar por aquí había otro que también estaba a morirse en 9 horas vale Hany vamos a seguir avanzando tengo miedo tengo miedo de que se rebelen que es que puede ocurrir muy fácilmente que se rebelen luego todos vale ¿cómo está este? en 6 horas para cazar siguiente el del más al lado justamente este de aquí vamos vamos Hany aciértale aciértale que vamos a tener carne por un tubo mal acertado mandíbula destrozada la rebotan los dientes la rebotan los dientes vamos a ir por aquí vamos a aciértale que sí que puede Hany casi venga nos seguimos avanzando uy que entretenida te veo Hany me dirás que no a la caza al jabalí como los nobles esto es lo que me esperaba son todos no solo es este enloquecido caza hombres solo es este pues si solo es este ¿cómo estás de salud? a medio tiro pues me voy a arriesgar me voy a arriesgar te voy a meter unos tiros yo creo que Hany que sí que te acierta ojo no, no, no ha subido a nivel 6 de disparo bien Hany corre Hany corre que te ha visto que te quiere dar que te quiere comer vamos, vamos, vamos él va perdiendo velocidad eso es dale ahora aciértale Hany tía uh estás fallando demasiado Hany vamos, vamos, vamos que no entre para casa ya se buscará la vida él por ahí y el resto tiene que ir cañendo tiene que ir cañendo por ahí animalillos se cierra esa puerta se cierra esa puerta bien Hany bueno pues te dejamos un poquito libre te dejamos un poquito libre ¿cómo ha quedado este jabalí? ¿dónde estás? que ahora no te veo aquí salud en 9 horas cae vale tenemos por aquí otro ¿cómo está este de salud? en 4 horas este sí que ha caído en 18 horas en 7 horas en 4 horas bueno estamos dejando que la comida se muera ¿es triste? pues un poquillo pero es que necesitamos comer carne así que no me importa no me importa porque en el momento que vayan cayendo como están en caza antes o después pues los nuestros van a ir a recoger los jabalí uy los jabalís los asnos o gente de nuestra colonia a ir a por ellos Sutton ¿dónde va? ajá este sí que hay cazahombres ¿verdad? salud ¿no? este no tiene cazahombres ¿ya? sí sí que lo tiene Sutton vamos a ver si tú le aciertas a tomar por culo grande Sutton le has bajado los humos vete a tus cosas vete a tus cosas que la hemos liado la hemos liado y tenemos aquí un montón de comida un montón de comida herida pero comida al fin y al cabo ni tan mal pues oye mira hemos cazado hemos cazado que nos hacía falta esto de aquí ah que está medio hacer todavía a ver mira viene por aquí retorcido trae una piedra se cogerá el jabalí retorcido el jabalí ese de allí puede ser puede ser ole ole retorcido ole ese jabalí ese es el asno nuestro grande que nos trae aquí cadáveres que por cierto voy a expandir oh pantalla de investigación ok vamos primero antes de nada voy a expandir esta zona un poquillo por lo menos hasta aquí hasta aquí más que nada porque son unos 4 jabalí los que tenemos vale investigaciones hemos decidido sobre lo que a los árboles el hilo de hablo puede ser interesante también de cultivar para que luz y luz y luz y luz geotérmica corta paneles solares refinerías de biocombustible que el biocombustible lo bueno que se puede hacer con el biocombustible es que se puede hacer con vegetales con los propios vegetales podemos hacer biocombustible así que puede ser interesante cuánto tardan en investigar esto son solo 700 dale moreno vamos a poner energía alternativa no buena sino alternativa en nuestra base y a lo mejor plantearnos por aquí una sala por toda esta zona de por aquí una sala la sala de la electricidad de la sala eléctrica por esta zona de por aquí yo lo veo yo por ahora lo veo andrajosa bueno y topillo ¿tú cómo vas? todavía sigues con los parásitos ¿verdad? por eso estás ahí tirado así los parásitos musculares estos de las narices que nos están dando más dolores de cabeza que otra cosa pero bueno carne ya tenemos por aquí carne ¿corazo menor de quién? ¿de Rada? ¿qué te pasa Rada? a ver personaje dolor moderado enfermo sudoroso vale es que estamos pasando mucho calor aquí es que tenemos todo esto apagado estamos pasando mucho calor en las habitaciones mirad 28 grados interiores 28 interiores 30 es calor es calor o sea ya os lo digo vale van muriendo por ahí jabales ¿sí verdad? ya tenemos ya otro por aquí para recoger por aquí otro para recoger que se han ido muriendo por aquí otro que no está puesto a recoger pero también lo vamos a recoger este va a ser el siguiente en caer por aquí otro por aquí otro no no si lo he dicho hemos traído una buena cantidad de carne hemos dejado por aquí a un pobrecito el solo mira ha sido el afortunado así que dejamos que te vayas no vamos a cazarte ni nada vamos a dejar que huyas que lo tienes que haber pasado ahí viendo a toda tu familia morir como somos aquí también nos hemos dejado ahí morir con toda tu familia a toda tu familia a tu alrededor ay por favor vale ya me han cogido estos componentes estarán viniendo por cuáles están viendo ahora porque ya han cogido estos han cogido esos están yendo por los de abajo es Sutton quien se encarga de ello ¿verdad? Sutton que está jugando al ajedrez pues bueno dejamos echando una partida al ajedrez vale Hany podría haberte terminado este lado antes de ponerte con este otro pero bueno ¿quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer? mira viene a saludar a la Topillo hey Topillo ¿cómo va la cosa? bien todo bien todo venga a ver si te levantas de una vez pesado por cierto el cable eléctrico de aquí pusimos cable eléctrico ¿verdad? electricidad electricidad pero no lo suficiente porque estaba enchufado a este otro lado entonces reconectar y ya tenemos luz también aquí poca pero la tenemos colapso colapso joder con los colapsos tú el rada este el el la rada este es muy muy pesado ¿eh? vorazmente hambriento pues si eres tú quien se encarga de la comida haz comida mira ya comió pum se le acabó eso si es que es el el la encargada de la comida o sea no tendría que haber ningún tipo de problema pero bueno vale este todavía sigue por aquí ha herido también va a caer salud en 0,7 horas todos estos tener cuidado que se pudren así que tenéis que venir a por ellos es que estoy por mandaros honey prioriza transportando ghost prioriza transportando benico prioriza transportando smith prioriza transportando eh sutton se acaba de levantar ya comerás luego prioriza transportando rada te voy a despertar que te den por saco que me estás dando más ruido que otra cosa cogerme uno cada uno no dejéis ningún jabalí aquí que luego es que todos estos se pudren ahí en exteriores y más con el verano que tenemos que tenemos un verano muy calentico mirad como está la nevera ya ha bajado la temperatura bien por lo que vamos a hacer ahora mismo es volver a ponerla en menos 9 y en menos 9 el consumo actual de energía pues ya baja que a lo malo malo pues hacemos que las baterías aguanten un poquito y no tengamos apagones en la base y lo dicho vamos a investigar lo del biocombustible porque pues es interesante hacer por aquí una sala solamente para ello igual que lo iba a hacer aquí así mira para que no ocurra esto exactamente exactamente y literalmente para que no ocurra eso y yo creo que sí que la sala la vamos a plantear por este lado de aquí preparamos una salita para producir el biocombustible con la comida sacada de los huertos y demás no sé ahí lo veo lo veo así que empecemos con esa sala va a ser caliza que es de lo que más tenemos tenemos una cantidad de caliza bastante ingente entonces ¿desde dónde? yo creo que siguiendo esta línea si siguiendo esta línea por aquí la sala va a ir por aquí porque luego seguramente todo esto lo mine y haga por aquí todo esto más recto entonces sacamos esto por aquí ¿por aquí no puede? sí, claro es como lo saltar yo por aquí una sala que vaya por aquí incluso más arriba aunque luego mine por aquí incluso más arriba una buena sala de energías con bien de baterías y bien de todo va a ser una buena sala eléctrica o sea va a haber ahí una cantidad de baterías y de cosas que eso sí que no va a ser normal lo que va a haber ahí arriba ahí metido porque a lo mejor hago toda una fila de baterías de arriba abajo que puedo ir plantando a ver dame un segundo esto es una batería que son huecos para baterías que les pongo estas piedras entre medias por si explota una de ellas que esa explosión afecta a las baterías de alrededor justamente por eso el poner estos muros perfecto lo he calculado perfecto sin haberlo calculado si tú coges por si alguien está viendo a alguien que no le haga esto porque sí que he visto algunas fotos que habéis dejado en Discord que metéis en un asalato las baterías pegadas todo juntas vale pues el hecho de poner un muro entre ellas hace que si esta batería explote esta otra no le pase nada porque lo que voy a hacer es romper el muro y ya poder ser un muro de piedra porque un muro de madera pues fácilmente se echar entonces una batería un muro una batería un muro que ocupas el doble de espacio sí pero aseguras aseguras tus baterías si tienes más de 2, 3, 4, 5 baterías aseguras que van a seguir furgonando esas baterías ropa andrajosa bueno ya harán más ropa así que tenéis que ir poco a poco tenemos todo esto tenemos ya la sala de maquinado tenemos bueno, bueno, bueno proyectos mirad mirad lo que podemos hacer ahora la escopeta automática el subfusil pesado la amantalladora ligera todo esto necesita componentes pero podemos ir haciendo para darle mejores armas a todos por ejemplo ¿cuánto nos valdría hacer esta? a ver 75 a 0 y 5 componentes solo por el arma ojo solo por el arma si cogemos por ejemplo la escopeta automática solo es por ir viéndolo 70 a 0 y todo gasta como 5 componentes vale pues habría que plantearse el poder hacer componentes pero aquí no hay la verdad no, desarmar mecanoide no, es la mesa de maquinado esta y la otra es la mesa de no me acuerdo como se llamaba vale cortas trozos de piedras que lo hemos movido de sitio vale pues lo que habría que hacer es ponerle un vertedero ahí no lo puse ya me sonaba de que sí de que ya lo tenía puesto no que sí pues no, no lo he puesto pues un vertedero por aquí que es una tontería lo sé pero me ha parecido curioso copiar ajustes pegar ajustes y este de aquí lo suprimimos estas piedras aquí para transportar esto es para transportar esto es para transportar y me vayan dejando piedras ahí aparte del almacén que ya tenemos allá afuera que tenemos el almacén este exterior este de aquí pues por lo menos vale, 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 vale ojo que ya han empezado también con esto porque ya han terminado los solos de aquí si es que van a toda leche si es que te despistas medio segundo vamos a ver el taletsoil este de aquí se viene todo esto para terminar esto de aquí esto aquí también está entonces una, dos unidades antes de nada ¿de cuánto eran? cancela, cancela cancela, cancela ¿de qué tamaño había puesto yo esto? para, pa, pa órdenes de 8x8 entonces, ¿no? sí entonces borrar planificación ya están sacando fresas fantástico si es que así da gusto cuando furula todo bien da gusto 8x8 ¿y me da para hacer otro más? 8x8 oh, por un poquito que queda ahí esa esquinita pero eso lo arreglamos por lo que tenemos el terraforming qué cheto está todo esto bien, 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 bien a todo esto antes de nada hay que ponerle el taletsoil no el huerto que es lo primero que he hecho y es al revés lo primero que hay que hacer es ponerle taletsoil y aquí lo primero que hay que hacer es ponerle taletsoil eso es y ya tenemos pues 5 huertos aquí abajo estos de aquí arriba van a desaparecer más rápido de los que queríamos ahora lo que habría que hacer en el área de cultivo aquí sí que habría que poner un área de cultivo y aquí cuando terminen con los suelos habría que poner otra en esta sí que voy a dejar las patatas humana, animales, cazomanos uh, eso no me gusta voy a dejar las patatas porque esta de patatas de aquí lo vamos a suprimir luego ya quitaremos esos suelos y a ver qué vienen the blackbeards cazomanos ha entrado en el área ellos recorrerán la región en busca de carne humanoide ir al sitio un oso negro solo es 1, 2, 3, 4 esos negros pues estos bichos son muy duros no me gusta nada lo que va a ocurrir no me gusta nada lo que va a ocurrir Hany te voy a molestar te vas a dar brillo cuando hacer esto ya verás entonces estructuras puerta de madera vamos a plantear puerta de madera aquí y aquí rapidito Hany priorizar esto gosh priorizar esto suton te vienes ya por aquí atrás benico te vas a encargar de encender esto así que benico el interruptor smith te vienes aquí rada te vienes aquí y ojo que se va a poder liar muy gorda que vienen los osos donde están caranol por aquí arriba espero que no quieran entrar por este lado espero muy fuertemente que no quieran entrar por este lado mis animalillos al área 1 venga que está por ahí y lo que va a hacer es llamarles la atención y eso no me gusta vale y Jory ya ha entrado fantástico todos en interiores no me andéis tocando las cosas de tocar son muchos osos y ha retorcido ya va para adentro las torretas encendidas vale Hany trayendo la otra puerta por donde van estos osos se quedan aquí afuera o van a romper algo para entrar espérate me estoy perdiendo algo pues aquí no tenéis salida no se dan la vuelta no este sí que se queda por los huertos Goss haciendo aquí ropa vale, vale, vale uff pues va a haber que hacerlo de otra manera el no tener estos cerrados se están quedando por aquí tú no, no, no vosotros también os tenéis que quedar en el área este de aquí uff a ver cómo lo hago a ver están separados están separados entonces por ejemplo Hany, Topillo Goss Sutton Smith y Rada no los estoy seleccionando bien a todos vale, vale vale y vale os voy a reclutar a todos y os vais a venir por aquí ahora veo cómo os coloco por aquí tenemos por ejemplo solo uno que sería a lo mejor a lo mejor intentar solamente este de aquí venir, aquí venir venir ya por este uno se va y otro viene no pasa nada uff se juntan dos tres bueno parece que me huelen tres para abajo pues nos vamos para arriba sí, sí parece que nos huelen salí ahí un momentito todos no le podéis cuerpo a cuerpo claro que Goss tiene cuerpo a cuerpo así no, Goss no, Goss no, Goss quieto aquí dentro quieto aquí dentro vale nos han olido venga todos para adentro pero si se cuela uno de uno en uno sí que podemos darles mirar cómo nos miran nos esperan hostias qué jodidos tú a ver cómo lo hacemos que no tenemos aquí una defensa bien montada o sea solo tenemos una puerta vuelven otra vez vuelven otra vez ojo a ver dónde están estos por aquí abajo ya podéis venir por el otro lado estos van a pasar por aquí por los caminos estos son nuestros y se acabó a ver todos venid por aquí todos vosotros venid por ahí Goss no le había dado un arma secundaria y así ponte este arma Goss ya sé que no te gusta porque eres porque eres cuerpo a cuerpo pero mira si podemos ir dándole uno a uno por aquí les dejamos heridos o algo así yo que me alegro mira por aquí ya soma uno quedaos aquí quedaos aquí quedaos aquí a atacar a este zumbado no puede atacar al objetivo ¿quién? ¿cómo que no puede atacar al objetivo? a ver a ver y si le damos uno a uno con el arma este este otro con el arma ah es que están justamente en el borde tú no llega todo más o menos lo mismo están ahí en el borde así y Smith en cuanto asome lo mismo sois cinco para un solo oso ahora que la cierren que ese es el tema ¿cómo está la vida del oso? ¿cómo está la vida del oso? en seis horas venga que este lo cae eso lo hacéis caer bien escondeos todos como perrillas que han visto ya aquí al amigo dañado no estamos ya no estamos nos hemos ido nos hemos ido venid por aquí que está ahora este otro de aquí arriba solo ahora es este otro el que está solo a ver si se va alejando un poquillo de la puerta y hacemos lo mismo salimos y le pillamos mira mira es esta no 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 correr para adentro correr para adentro correr para adentro correr para adentro que os ha visto la puerta cierra cierra la puerta hostia como están al tanto y atacan la puerta esto no esto si que no está bien no tendrían que poder atacar la puerta vale lo primero que voy a hacer que voy a empezar a penalizar gente de otra manera y no me gusta nada a ver Benico ¿tú puedes arreglar la puerta? no tiene construcción Benico te voy a poner en construir donde tienes que construir un nivel muy muy malo simplemente para que vengas a arreglar esta puerta y no la tire el oso solo para eso vale 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 y vosotros volvemos otra vez a nuestras andadas volvemos a nuestras andadas ojo que se ha levantado pero si se está muriendo pues se ha levantado el tío venir aquí nos huelen nos huelen nos huelen nos huelen correr para adentro correr para adentro hostia que rápido ha muerto eso Hany corre corre Hany corre Hany corre Hany corre 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 uff uff que poquito ha faltado está muerto enseguida de la histeria esta o como se dice no me acuerdo como se llama escaria escaria digo yo de histeria esto si que esta es de histeria cabezona hostia que rápido ha venido el jodio eh y este otro tenía que estar ya muerto para ser comida vamos a ver vamos a ver como me lo hago hostia es como yo esto antes no era tan así antes iban más en panas de la vida los animales que que estaban como estos eh no no ahora están aquí a la vuelta y enseguida saben que han salido por este lado es que enseguida lo saben y se quedan aquí por la zona esperándote si 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 se quedan por la zona esperándote venga ahí todos juntos venga 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 que ya solo va a quedar uno cuando este caiga ahí está venid 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 vamos a ir ahora si que vamos a ir a por el otro estando así separados podemos permitirnos el lujo de ir a por ellos pues quedaos ahí que ya viene el quedaos ahí que ya viene pum 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 oído venga chicos habéis cumplido muy bien este es para cazar este es para cazar venga vamos a ir a por el que leches reclutar venid vamos a por el fuego a discreción claro porque este si no me equivoco ya no tiene lo de caza humanos o es que se va con el arma cuerpo a cuerpo te has quitado ya la otra arma si fantástico mejor pues todo es a él menos vos que tú te vas a tus cosas vosotros cuatro venid aquí a atacar a este zumbado ahí está fantástico chicos fantástico chicos que me traéis carne de oso nos hacía falta carne pues toma dos raciones este para recoger este para cazar el otro también está para cazar que está ahí muy mal herido mira en tres horas y este se va a morir en doce horas este está menos mal herido ¿eh? ¿quién era nuestro cazador? honey la cazadora honey pero dice cazando el blackbeard pasa el cuchillo antes de que se le vaya la flapa se vuelve a levantar y se nos coma y se nos coma que puede ser lo más factible que nos ocurra y un poquito de carne de oso le pasa cuchillo y aquí no ha pasado nada pop a la a la cocina oye pues ni tan mal ni tan mal me lo esperaba peor me esperaba que muriese alguien de los nuestros y mira los hemos mareado un poquillo pero ha estado interesante la cosa estos osos negros osos negros pues nada más el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí yo espero que os haya gustado un montón si es así darle un gran like una gran manita arriba que os agradezco un montón dejadme todo lo que quieras en los comentarios suscribirse y campanita si sois recién llegados y nada más si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chao